Hola geekeados, yo soy Laura y estos son nuestros titulares. Esta semana ha sido demasiado emocionante. Comenzamos con la noticia de que nuestra queridísima Olivia Mann ha sido caseada para interpretar a la mutante Psylocke en la siguiente entrega de X-Men Age of Apocalypse. Desde sus inicios en Attack of the Show, Olivia viene haciendo créditos para ingresar a alguna franquicia y aunque tuvo un cambio en Iron Man 2, no era suficiente. Así que creemos que ahora que se une a X-Men se le ha hecho justicia y sabemos que dará mucho de qué hablar. Y después de tanta espera, por fin tenemos el tráiler de Batman vs Superman Dawn of Justice. Y hablando de altares, este nuevo tráiler nos da una muestra del tono cada vez más oscuro que viene desarrollando el director Zack Snyder para el universo DC. Pero una de Luthor, La Mujer Maravilla o Khal Drogo Aquaman, ya pues, no la hagan larga. Sí, tenemos sentimientos encontrados al respecto, pero es que queremos que esta película salga bien, de verdad, hay mucho en juego. Nos han roto el corazón antes. Zack Snyder, por favor, trátanos con cariño. Y ahora sí, el tráiler de la semana. No, el tráiler del mes. No, el tráiler del año. ¡Star Wars A Force Awakens! El nuevo tráiler de Star Wars ha sacudido internet estos días, y no era para menos. Tenemos una nave del Imperio caída junto a un X-Win. R2-D2, a Luke Skywalker. Esa es Leia. Stormtroopers, el nuevo droide BB-8 y muchos nuevos personajes. Son demasiadas emociones. Todo tiene un look fresco, pero a la vez nos complace en saber que muchos de los efectos que vemos fueron hechos en vivo, minimizando el uso de CGI. Gracias, JJ. Sientes la fuerza. Libéralo, Laura. Llevo a fiestas, Bruno. No podemos dejar de ver el tráiler. Lo podemos ver una y otra vez y seguir llorando. Gracias, JJ. Restaura el equilibrio a la fuerza. Estamos en casa. Esto ha sido todo por hoy. Pero antes de irnos, no queríamos olvidarnos de mencionarles que ha salido un nuevo tráiler para los 4 Fantásticos. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Y si les gusta mi polo, chequen el enlace de nuestros amigos de Mundo Reset. Nos vemos la próxima semana. ¡Chau! Sientes la fuerza. Titulares. No, olviden de su... No juegas. No te pongas nervioso, tío. Tráiler para... Deme. Titulares, es... ¡Ésame! ¡Parece un pavo! Restaura la fuerza... Ah, el equilibrio. De la fuerza equilibrada. La fuerza debes llevar contigo. ¡Qué risa, huevón! Se me va a quedar dos, se lo juro. ¿Quién va a limpiar a mucha más? ¡Dime!